La lectura es un viaje hacia mundos fantásticos, hacia recuerdos, emociones. Nos conecta con nuestros sueños y anhelos más profundos. Para los adultos mayores, la lectura es un hábito saludable y beneficioso que propicia la estimulación cognitiva y previene el deterioro de enfermedades mentales que pueden verse afectadas por el envejecimiento. Para poder fomentar el goce y el disfrute por la lectura en nuestros adultos mayores, es imprescindible primero tener acceso a ella. Este aspecto es fundamental y suele ser una problemática común el no contar con libros a los que puedan tener acceso los grupos o comunidades con los que vamos a trabajar. Por otra parte, muchos adultos mayores no pueden desplazarse hacia bibliotecas comunales o lugares donde vayan a desarrollarse actividades de fomento lector. Por eso, una buena idea es trabajar en la implementación de módulos de lectura en lugares estratégicos que carezcan de ellos. Puede ser en centros de día, en juntas de vecino o en residencias. Los módulos pueden ser autogestionados e incluso construidos con materiales reciclados, incentivando la reutilización y préstamos de libros, funcionar con un horario determinado e incluir un sistema de préstamo de libros. De este modo, vinculamos a la comunidad en una actividad socializadora y transformadora. Algunas de las actividades que podemos realizar cuando ya contamos con los libros y material son Lecturas en voz alta para propiciar la confianza, concentración y motivación grupal. Análisis y debates de noticias para fomentar la lectura activa y así incrementar el pensamiento crítico, la seguridad en sí mismo y la curiosidad por actualizaciones de contenidos. Creación de autobiografías para reforzar la identidad y el autoconocimiento. Lectura y creación de un final ficticio para estimular la memoria, imaginación y creatividad. Juegos previos a cada sesión, como por ejemplo, refranes, dichos, adivinanzas, que pueden ser de una época del año, de una estación del año o de la historia con la que vamos a trabajar ese día. Esperamos pongan en práctica estas recomendaciones en el trabajo con adultos mayores. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!